Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que tu día dichoso, que los cumplas feliz. Felicidades en este día, que tus testigos te brindan siempre felicidades. Que el cielo hermoso de dicha eterna, ahora y de siempre en tu corazón. Que los milagros, toda tu vida, corría encoñada de realidad. Y que tus sueños también presivan, un tierno beso de felicidad. Esta mañana alegre que festejas un año más. Tus familiares con flores, hoy te vienen a saludar. Tu madrecita querida, muy contenta, se le ponen. En este día de fiesta, en que vos sos felicidad. En este día de fiesta, en que vos sos felicidad. Regalo de cumpleaños, cerca de tus amistades. Y más a tus tesoros, tus felicidades. Te augura buena lectura, y en tu vida luz y color. Y tu madre que te adora, te dará dicha y amor. ¡Feliz 65 años!